La astronomía surge desde que la humanidad dejó de ser nómada y se empezó a convertir a sedentaria. Se deduce que la astronomía es uno de los oficios más antiguos. Este es el stongue. Es una de las construcciones más importantes de la astronomía, porque con cálculos matemáticos consigue construir un reloj astronómico. Galileo Galilei fue un físico y astronómico italiano, que gracias a las aportaciones de otros científicos creó el primer telescopio. A Newton fue un año al cual debemos el descubrimiento de la ley de la gravitación universal, gracias a que se le cayó una manzana, estado sentado debajo de un árbol.